Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Volvemos otra vez a esta sesión, a este webinar sobre patrimonio cultural inmaterial. Espero que la sesión de ayer fuese fructífera. Hubo muchos debates, mucha reflexión respecto a la situación del patrimonio cultural inmaterial y la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que salieron temas de reflexión, de ir concienciando, de ir pensando y viendo hacia dónde evoluciona este patrimonio tan vivo. Es la suerte del patrimonio cultural inmaterial, que está vivo y que lo hacen las personas y que por eso puede evolucionar. Vamos a empezar esta segunda jornada del día de hoy. Primero con hablar a mi compañero Sergio, al que ya visteis ayer. Os explicará este tema de los informes periódicos y después seguiremos con una mesa redonda sobre los aspectos positivos, negativos que tiene estar incluido en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial o en el registro de buenas prácticas. Espero que, como el día de ayer, sea intenso también, pero fructífero y que salgan muchos debates. Este punto de la positividad o no de estar incluido en esta lista, que supone cuáles son las ventajas, los inconvenientes, creo que es algo que ya hemos ido reflexionando todos a lo largo de los años que lleva la convención en vigor, que son ya unos cuantos. Y, bueno, yo creo que viene bien también de cara al futuro y de cara a plantearse la inclusión de más elementos en la lista o no. Pero antes de este debate, bueno, vamos a ir a la parte más práctica, que Sergio os cuente un poco lo de los informes periódicos que nos tocan para el año que viene. Antes de pasar a la mesa redonda, yo os haré una pequeña síntesis de lo que ocurrió en el último Comité de Patrimonio Mundial, para que estéis un poco al tanto y de la Asamblea, porque se están planteando los cambios en algunos puntos de la convención, que también, igual que el patrimonio material está viva, todos los años se generan controversias, se generan nuevos puntos, no tanto de inflexión, pero sí nuevas maneras de poder entender o hacer, en el fondo, que la convención sea más ágil. Entonces, bueno, también os comentaré un par de cosillas, pero os dejo ahora con Sergio. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro encuentro de gestores de Patrimonio Cultural Inmaterial. Como os comentaba María, bueno, queríamos, ya habéis visto en el programa del encuentro, queríamos informaros, bueno, más que entrar en detalle, siendo totalmente honestos, nosotros mismos desde el Ministerio tenemos que hacer un trabajo ahora mismo con los informes periódicos de, bueno, reciclar toda la información que va a ser necesaria pediros y que vamos a necesitar vuestra colaboración. Pero sí que nos parecía lo más adecuado y muy adecuado en este contexto de un encuentro de gestores de elementos declarados, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, revisar un poco y poneros en antecedentes sobre los informes periódicos. que, si podéis poner por favor la diapositiva y pasar ya a la siguiente, por favor. Los informes periódicos son una obligación que aparece en la Convención, en concreto en su artículo 29. Os leo literal, los Estados partes presentarán al Comité, en la forma y con la periodicidad que éste prescriba, informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la Convención. En un artículo previo, el 7F, el Comité examinará estos informes y elaborará un resumen destinado a la Asamblea General. Por lo tanto, los informes periódicos es una obligación que tenemos los Estados partes en la Convención de 2003 de realizar con una periodicidad que aparece, que ahora os explicamos. La siguiente diapositiva, por favor. Los informes periódicos, ¿qué son? Pues en realidad son una potente herramienta que permite a los Estados partes en la evaluación, en la Convención, disculpad, evaluar la aplicación de la misma en las capacidades de salvaguardar nuestro patrimonio cultural inmaterial, informar sobre los inventarios y sobre todo es un mecanismo clave que tiene la Convención para avanzar en diferentes mecanismos de cooperación internacional ya que permite beneficiarse de experiencia adquirida por los Estados e intercambiar la información. Por lo tanto, los informes periódicos, como os digo, una obligación, pero que se constituyen en una herramienta básica para avanzar en un principio fundamental de esta Convención 2003, que es el de la cooperación internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Los informes periódicos, seguramente hay algunos de vosotros que estáis familiarizados con ellos, otros muchos no, los elementos que habéis sido declarados en estos últimos años seguramente no. Si no me equivoco, fue 2013, el último año en el que España tuvo que realizar los informes periódicos sobre los elementos inscritos en las listas de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para su revisión en 2014. Nos hubiera correspondido en 2019 realizar estos informes periódicos, ya que la Convención, en un principio, las directrices operativas establecían una periodicidad de seis años para los informes. Esto cambió, como tenéis en la diapositiva, en la séptima reunión de la Asamblea General de los Estados Partes, en 2018, se presentó un informe realizado por el Comité Intergubernamental que ponía en marcha una transición hacia un ciclo regional. Es decir, pasábamos de una presentación por países en el que dependía cuando habías inscrito por primera vez un elemento en la lista representativa, en la lista de salvaguarda urgente o en la lista de buenas prácticas, de proyectos de buenas prácticas, pasábamos a una periodicidad por regiones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este periodo de transición inicia este 15 de diciembre de 2020, en el que la primera región que va a tener que presentar sus informes periódicos va a ser América Latina y el Caribe. A nosotros, por supuesto, nos corresponde el calendario de Europa, que es 2021. Por lo tanto, según el calendario establecido por el Comité de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en 2018 en República de Mauricio, España está obligada a presentar con fecha límite del 15 de diciembre de 2021 sus informes periódicos para que sean analizados en la siguiente reunión del Comité de Patrimonio Inmaterial que tendrá lugar en 2022. Esto, sin duda, es un trabajo nosotros, como os digo, desde el Ministerio, estamos empezando ahora a analizar toda la documentación que esto conlleva y nos gustaría, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, únicamente informaros que nuestra intención desde el Ministerio sería a partir de enero, principios de enero, bueno, por supuesto, y vista la situación sanitaria, será siempre a través de los medios telemáticos y de reuniones online. Nuestra intención, como os comentaba, sería a partir de enero empezar a tener reuniones con vosotros, pues bueno, para analizar la documentación, establecer una cierta coordinación entre el Ministerio y vosotros, los gestores, y establecer los plazos para la presentación de esa documentación. Sí que os adelanto que no nos parecía que tuviera mucha utilidad, sí que os digo que, bueno, tenemos aquí el formulario de los informes periódicos para las diferentes listas, no nos parecía que tenía demasiada utilidad colgarlo ahora, irlo revisando ahora, porque son más de 60 páginas o 50 y tantas, casi 60 páginas de informe, no nos parecía que tuviera mucha utilidad, pero sí informaros que, bueno, se trata de una información que tenemos que coordinarnos, ya que hay parte de ella que se tiene que realizar y se tiene que informar desde aquí directamente, desde el Ministerio, mientras que otras sois los gestores y son las manifestaciones las que tienen que proporcionarnos esa información. Entonces, bueno, únicamente que tuvierais conocimiento de este trabajo, al que nos obliga la convención, que su fecha límite es el 15 de diciembre de 2021 y que nuestra intención desde el Ministerio es empezar a trabajar en ello a partir de enero de este año, de 2021. Como os digo, os iremos informando y simplemente para que, bueno, las personas que ahora mismo ya estáis conectadas y que habéis, estáis participando en este encuentro, tengáis conocimiento, por lo menos que no suene, cuando en enero os lleguemos con este tema, que os vaya sonando y que lo tengáis en la cabeza y si queréis, por supuesto, ir revisando la documentación, lo que implica el formulario, lo tenéis colgado, por supuesto, en la página de la Secretaría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la pestaña de informes periódicos tenéis toda la información que, bueno, así muy rápidamente os he resumido en esta presentación y, por supuesto, los formularios. Por mi parte, nada más. Le digo a María, ¿verdad?, si puede que os va a comentar algunos aspectos relacionados con el comité, con el último comité y algún tema de plazos y demás. Un momento, perdona, Sergio, que se hace una pregunta. Nosotros que acabamos de... la declaración nuestra tiene muy poquito tiempo, también tenemos que hacer este informe. Sí, sí, ya te digo. Como antes había más plazo. Ha cambiado... en 2018, en el comité de Dísla Mauricio, se cambió, efectivamente tenía una periodicidad de seis años. España presentó en 2013 y nos hubiera correspondido en 2019 realizar los informes periódicos. Sin embargo, en 2018 esto se cambió, se ha avanzado en una presentación regional y el plazo que tenemos en la región que nos corresponde, que es Europa, por supuesto, es 15 de diciembre de 2021. Claro, que para ese tiempo nosotros es que apenas llevamos un año, bueno, dos. Bueno, pero la información, como digo, tendremos tiempo para comentarla, para verla. Yo creo que no está tan relacionada con el tiempo que llevemos inscritos, que llevemos en alguna de las listas, sino, bueno, se trata de ofrecer una información sobre el papel que el Estado, las comunidades, las diferentes administraciones ofrecen en relación a la salvaguarda de los diferentes elementos. ¿De acuerdo? Gracias. Perdona, otra pregunta. Sí. En el caso de los bienes que afectan a diferentes territorios, como en el caso de la técnica de... Ay, disculpa, Pilar. Sí, Pilar, dime. Sí, en el caso de la técnica de construcción de piedra en seco, que afecta a diferentes territorios, entonces, ¿con qué nos ponéis en contacto con la comunidad autónoma, con cada... En el caso de las Islas Baleas, ¿con cada isla? Sí, pues en el caso de elementos que son a la vez multiregionales, como es el caso, porque en el caso de la piedra en seco tenemos, efectivamente, muchas comunidades autónomas implicadas y a la vez es una comunidad, es un elemento internacional, tendremos que establecer, todavía no lo hemos visto con detalle, pero tendremos que establecer algún mecanismo para la información específica que nos tenéis que ofrecer sobre el elemento. Supongo que lo que haremos será establecer de alguna manera que las diferentes, en este caso el Consel, o no sé si será la Comunidad Autónoma de Baleares, quizás la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, nos remitan a nosotros la información y nosotros la procesemos, la resumamos de alguna manera, la procesemos, para que podamos incluirla de manera unitaria en el informe. Imagino que será esa la manera que tendremos de trabajar. Como te digo, Pilar, nosotros mismos, siendo totalmente honestos, estamos ahora mismo empezando a familiarizarnos un poco con el documento y ver qué tipo de información nos están pidiendo para que en el momento en que, como te digo, en enero, nos volvamos a poner en contacto con vosotros, poderos ofrecer una información un poco más detallada de qué os estamos pidiendo. De acuerdo. Hoy pretendíamos, sobre todo, que tuvierais conocimiento de este tema y sobre todo que os empezara a sonar. Y como os digo, si os queréis ir informando en la página de la Secretaría, tenéis la información, tenéis el documento, igual que lo iremos haciendo nosotros. Y en el caso de los inventarios, ¿también hay que presentar estos informes periódicos? Sí, el informe periódico, por lo que hemos visto, tiene varias preguntas, tiene varios apartados específicamente referidos a los inventarios, sí. De acuerdo. Muy bien, gracias. Perdona, en el 2013 nosotros no presentamos nada porque tampoco, o sea, también estábamos recién llegados y no sabíamos nada. En buenas prácticas me imagino que también habrá que presentar esta documentación. Pues sí, sí. Y de hecho, disculpadme porque creo que en la presentación, en una de las diapositivas, efectivamente, se hablaba sobre actualizar el estado de los elementos inscritos en la lista representativa, pero eso ha sido un fallo mío. Efectivamente, se trata de ofrecer toda la información referente a los elementos inscritos en las tres listas. En el caso de España, las dos listas en las cuales hoy por hoy tenemos elementos inscritos. Lista representativa y proyectos de buenas prácticas. Entonces, en 2013 lo nuestro no se presentó. Claro, a nosotros nadie nos pidió nada. Perdona, Manuel. En el 2013 el sistema de los informes periódicos fue mucho más global. Había una parte, o sea, estaba como con dos partes y fue una parte más fuerte era un cuestionario a la Administración central o al Estado parte de cómo gestionaba propiamente dicho su patrimonio cultural y material y cómo había sido la aplicación de la convención. El punto dedicado a cada una de las manifestaciones o lista o cada uno de los registros era mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, bueno, en vuestro caso que además acabáis de ser inscritos, bueno, es que casi no se pidió esa información. El sistema ha cambiado el formato o cambiado y bueno, pues ahora sí que las manifestaciones inscritas, igual que los registros, tienen más peso, ¿vale? Es lo que va cambiando, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a ver, yo no sé si me ha quedado claro porque a lo mejor no me he enterado yo muy bien. Cuando Pilar ha preguntado cómo ellos también tienen una candidatura con otros países, en nuestro caso, como nosotros compartimos la candidatura con México y tal, pero no tenemos nada que hacer con ellos juntos, sí, ¿no? Pues te tengo que, Pilar, discúlpanos, que a lo mejor ahora mismo no podemos ser muy, muy precisos. Especialmente en una candidatura como la vuestra, internacional y además centrada en un solo, con un país, con México. Yo, fíjate, no estoy del todo seguro, ¿eh? No querría lanzarme y decir, date una información errónea. Pero entiendo que la información que tenemos que ofrecer es aquella en relación a la salvaguarda del elemento en nuestro país, México, cuando le corresponda que será a México, efectivamente, América Latina y el Caribe, efectivamente. Y de hecho, en algún momento ella nos ha informado sobre este tema de los informes periódicos. Ellos lo han tenido que presentar, lo tienen que presentar en 2020, el 15 de diciembre, para ser visto en 2021. A nosotros nos corresponde en 2021. Vale, vale. Pero entiendo que en relación a las candidaturas internacionales, cada país tendrá que ofrecer la información referente a inventarios, a actualizaciones, a legislación, a medidas de salvaguarda concretas, etcétera. Como os digo, ya veréis que el documento es enjundioso en ese sentido, en muchísimos apartados, en relación con el país, en nuestro caso, con vosotros y en Castilla-La Mancha, donde tiene lugar la manifestación. Vale, vale. Gracias, ¿eh? Si no tenéis más preguntas... Sí, hola, Sergio. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, nosotros desde el Ministerio de Elche, a través de... Se envió, lo último que se realizó fue en 2012, pero la conexión fue a través del Ministerio. Se puso en contacto con la Generalitat Valenciana y a través de la Dirección General de Patrimonio, llegó a nosotros y ese expediente se hizo a través de la Secretaría, o sea, la subcomisión que hay en patrimonio en la provincia de la Dirección Territorial de Alicante. Entonces, yo que sé, la consulta es, en este caso, como han cambiado un poco las cosas, nosotros, ¿cómo los vamos a informar? ¿A través de la Consellería de la Llega de Tabla, dice la Consellería de la Cultura, a través del Centro de Edito Real, o directamente en contacto con nosotros como patronato del Ministerio? Sí. Hola, María. Hola, ¿qué tal? En general, el proceso a nivel de comunicación, en lo oficial, es Administración Central Comunica Administración Autonómica. Exacto. Y luego la Administración Autonómica, ese sería el oficial, ¿vale? Y, bueno, ese tendremos que hacerlo, pero también, en este caso, o sea, ese es, por ejemplo, el que seguimos con Patrimonio Mundial, que es como más sencillo, porque los bienes inmuebles, bueno, en algunos casos un poco, bueno, bueno, es que cuando hay propietarios que no son la Administración, que hay bastantes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y, más o menos, no lo hemos cerrado, como bien ha dicho Sergio, simplemente queríamos informaros de que existe, que el año que viene hay que trabajar, tenemos que, ya nos hemos leído propiamente el informe periódico, lo que solicitan, tenemos que ver bien cómo lo vamos a ordenar. Nuestra idea sería, esto también lo vamos a ver en el Consejo de Patrimonio, porque hay que informar a las comunidades autónomas, si ese cauce legal o ordinario o que existe de comunicación hay que hacerlo, a través de la comunidad autónoma, pero al mismo tiempo nosotros quisiéramos poder comunicar directamente con algún gestor o lo que sería el focal point de ese elemento, ¿vale? De acuerdo. Porque, bueno, al final no sabes muy bien cómo llega la información y, bueno, pues creemos que sería la mejor manera, ¿vale? ¿Qué pasa con este tema? Que en algunos casos, como en Mystery Edge, y si tenemos muy bien, o bueno, los que estáis aquí muy bien enfocados, o quién es el focal point, pero en otros casos el focal point no es tan fácil, como por ejemplo ha dicho Pilar, vuestra compañera de Menorca. Claro, Menorca encima son una serie de islas, habría que trabajar con todas las comunidades autónomas, no hay un focal point de la PIDRAN seco, bueno, pues ahí, bueno, pues veremos. Pero habrá que informar a través de la comunidad autónoma y nuestra idea luego es el gestor directo o la sociedad del bien, pues poder trabajar de manera directa. Claro, claro, por eso es mi duda, es eso, que nosotros como gestores directos elaboramos ese informe y lo trasladamos, bueno, por la vía que sea, o es desde la propia administración, ¿me entiendes un poco la pregunta? ¿Es la administración que tiene que hacer con los datos que nosotros les demos o el informe lo tenemos que hacer nosotros como gestores? Yo creo, bueno, es un informe más sencillo porque es una aplicación informática en la que habrá que cumplimentar. No, es que la otra vez, te acuerdas que había como que redactar. Sí, por eso, por eso es que lo tengo aquí justo delante del informe de la otra vez y por eso la consulta. Y tal vez es como más datos, porque la idea, los del mundial también cambiaron, la idea es intentar hacer luego unos, un análisis, unas estadísticas, un... Es más sencillo, bueno, más sencillo, más complicado porque luego reducir todo. Pero bueno, el cauce oficial sería ese, como tú bien has dicho. Lo que yo creo es que al final hay un apartado del informe periódico en la que se insiste mucho en que sea el propio gestor del bien o el propio responsable de la administración quien responda. Porque hay como distintos campos dentro del informe periódico, algún campo en el que además contestará la administración. Sí, sí, está claro. Otro que... La autonómica, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, la actualización de los inventarios, que preguntaba Pilar, pues bueno, esa parte quizás sea más de un tema de autonómica. Entonces lo ideal sería llegar a los tres niveles desde la administración central. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Pero bueno, tenemos que darle una vuelta también un poco, además como para enero, si vamos a seguir en este mundo online, es más complicado. Bueno, pues darnos un poco de margen. Lo único es que sí que queríamos informaros de que el año que viene nos toca y que presentamos en diciembre sí o sí. Pues fantástico, muchas gracias. Gracias a vosotros, porque es hora de que se nos manda la información, pero todavía nos queda un poco distinta y a ganar. Vale. Vale. Y bueno, si no tenéis más preguntas, os voy a contar un poco unas ideas de lo que pasó en el comité y bueno, y por dónde va la convención. ¿Vale? Bueno, Pilar no estuvo, pero sí que estuvieron sus compañeras de la Asociación de Tierras de Cerámica. En el comité de Bogotá conseguimos escribir tierras de cerámica y como sabe Pilar, bueno, el informe del órgano de evaluación de primeras no fue del todo positivo porque no habían entendido el expediente, no por otro motivo. Y bueno, pues se hizo una labor de didáctica sobre el expediente y bueno, no hubo ningún problema y al final salió la inscripción y lo celebramos. La verdad que estuvimos muy bien. ¿Qué es lo que pasó en este comité? Aparte de la inscripción de esta candidatura internacional, que bueno, felicito a la Asociación de Tierras de Cerámica por ese trabajo que hizo. Es una candidatura que además va muy bien de abajo arriba. Son ellos los que se dirigen al ministerio preguntando cómo sacarla adelante. Son ellos los que trabajan. Nosotros simplemente supervisamos dos cosillas. Y bueno, es verdad que luego esa labor, cuando el órgano de evaluación no entiende el expediente, esas cosillas que ponía un poco, que a ver si se les podía explicar mejor. Bueno, pues ahí sí que el ministerio actúa más porque sabe cómo funcionan las relaciones internacionales y bueno, porque además se trabaja con exteriores de la mano. Pero bueno, fue poco en ese sentido lo que tuvimos que hacer. Aparte de esto, que sí que, bueno, pues comentároslo, sí que es importante que veáis que, bueno, que se está trabajando en cómo... cómo trabajar, bueno, qué tiene y además está muy bien para la mesa redonda que vamos a tener ahora, cómo mejorar el sistema de lista. ¿Vale? Hay que recordar que esta convención, ante todo, es una convención inclusiva, en ningún caso exclusiva. Se hace, entre comillas, exclusiva en el momento en el que no se puede presentar un número ilimitado de candidaturas. Entonces, aquí es donde entramos un poco en la lucha de cuántos países tienen más, cuántos países tienen menos y si estoy en una lista significa que soy más importante que el otro. Bueno, esto hay que intentar evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la secretaría no tenía capacidad para poder trabajar todos los estudiantes que en su momento llegaron, pues en 2013 se establecieron estas nuevas normas y bueno, y entramos en una nueva forma de juego con el sistema de listas, ¿no? ¿Qué es lo que el órgano de evaluación que ha trabajado este, bueno, expresó durante el comité respecto a los estudiantes? Que, a pesar de este sistema de listas, había que intentar evitar a toda costa en la elaboración de los estudiantes y en la información que luego se transmitiese a los medios y a la comunidad portadora, bueno, el concepto de subcionalidad, de único, de más antiguo, de solamente se desarrolla en esta localidad, bueno, una serie de temas que yo creo que ahora son grandes en la mesa redonda, ¿no? El sistema de listas, lo que pone sobre la mesa también es que hay un cierto desequilibrio, ¿no? Con respecto a unas tipologías de bien, bueno, no tipologías de bienes, perdón, con respecto a que la lista representativa está mucho más sobrecargada que el registro de buenas prácticas porque la lista de salvaguarda urgencia, ¿no? Bueno, pues esto también salió sobre la mesa y bueno, luego en la asamblea que ha tenido lugar en septiembre de este año, pues estaban planteando quizás establecer nuevas normas de juego. Dentro de esas nuevas normas de juego, una de las ideas era poder ampliar el número máximo de expedientes a presentar. Esto tiene que ser aprobado luego en un comité después de hacer una reflexión, ¿no? Se va a crear un grupo de trabajo especial para hacer un análisis del sistema de listas, hacer un parón, bueno, un parón no, tomar las declaraciones que hay hasta ahora incluidas y a partir de ahí, pues, hacer un análisis, pues eso, cuántas hay en lista representativa, cuántas menos en registro de buenas prácticas, qué zona está más sobre representada, qué menos, qué tipo de manifestación está más representada con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, en España, los procesos artesanales no estaban representados en la lista hasta la declaración de las cerámicas, ¿no? Luego, también otro de los puntos que se planteó encima de la mesa es las candidaturas internacionales. Aquí España sí que jugó un papel importante por toda la problemática que hayamos tenido en torno a la candidatura de la transhumania, como sabéis, bueno, no sé si se los ha visto, ¿no? Pero Italia, Grecia y Austria habían presentado una candidatura de la transhumania y en ningún momento habían informado a España con la importancia que tiene esta actividad ganadera en nuestro país. Entonces, nosotros, España intentó luchar por activa y por pasiva para que se retirase la candidatura y poderla presentar un año más tarde, incluyendo a España. Pero, bueno, aquello no llegó a buen término. Y, bueno, sí que hicimos un alegato cuando ya se incluyó, solicitando un cambio en la declaración, apelando al principio de cooperación internacional. España fue muy peleona en este punto, pero, por ejemplo, Austria, que, bueno, que es especial para otras cosas, como, si seguisteis el comité online, lo veríais, a Austria le pasó también un poco con el alpinismo, ¿vale? Hubo una serie de países que declararon el alpinismo y a Austria no estaba en ellos, mientras que para Austria también es una manifestación importante. Entonces, lo que se ha visto es que las candidaturas internacionales habría quizás que establecer o ver un método para que el principio de cooperación internacional, tan importante la UNESCO y tan importante en esta convención, se pueda mantener. O bien, pues, a lo mejor, en un momento dado, un par de países se informan que están trabajando esta candidatura, a ver qué se quiere adherir dentro de unos límites. Claro, no puedes empezar a hacer una candidatura con 20 países. Bueno, ahí salió que había problemas a la hora de empezar a trabajar en las candidaturas internacionales. Además, en las candidaturas internacionales, como bien sabe Pilar, porque fue una de las objeciones que nos puso a nosotros el órgano de evaluación, se está pidiendo que el criterio R3, el de las medidas de salvaguarda, haya un plan de salvaguarda conjunto. Esto hasta la fecha no se había pedido. Tiene cierta lógica para poder establecer unos medios, por lo menos quizás un marco común, pero claro, no puedes pretender que todos los países sigan el mismo sistema o el mismo proceso o las mismas medidas de salvaguarda, porque cada territorio es completamente distinto. El proceso, por ejemplo, la arquitectura de la piedra en seco, la manera de trabajar, que sea similar, pero no es lo mismo el territorio de Menorca que el territorio de Suiza. Entonces, bueno, habría que matizar un poco. Y bueno, en eso también se está trabajando y el propio órgano de evaluación y la propia secretaría también está viendo a ver cómo ordenar este proyecto. Otro de los temas que salió durante este comité es el cambio. Bueno, ya había salido en otro comité, si no recuerdo mal, en el de Namibia, en el que había una manifestación que estaba en la lista de salvaguarda urgente, venía de Vietnam, era una representación teatral, que quería, como ya habían hecho ese plan de salvaguarda urgente, ya se había estabilizado, y ya no era una manifestación que estuviese en esa condición de salvaguarda urgente, sino que ya era una manifestación más. Y querían pasarla a la lista representativa. Esto no está regulado en las directrices operativas de la convención y tampoco está regulado en la propia convención. Entonces, bueno, a partir de ahí se inició un debate y se empieza a ver, se empieza a estudiar esa posibilidad de mover bienes de una lista a otra. No solamente de la lista de salvaguarda urgente a la lista representativa, sino siguiendo la Convención de Patrimonio Mundial, al contrario de la lista representativa, pasarlo a la lista de salvaguarda urgente, puesto que en algún momento esto podría llegar a pasarlo. De hecho, siguiendo esta línea, otro de los puntos que salió era el tema del estado de conservación, podríamos decir, de estas manifestaciones. De hecho, aquí, ya que estáis desde el Misteri de Eche, claro, salió, en este comité no, pero salió el anterior en un papel escrito, no pasó nada, no os preocupéis porque no se vio ni nada. Pero es verdad que cada vez llegan más denuncias sobre el estado de conservación o sobre la aplicación de esta manifestación a la secretaría. El proceso es que la denuncia, cuando le llega a la secretaría, nos la comunica a nosotros y nos ponemos en contacto con la comunidad autónoma y con el gestor del sitio o de la manifestación. Por ejemplo, el Misteri de Eche salió porque a raíz del dichoso parking que parece que se va a hacer en la plaza, pues cambiaría quizás el recorrido de entrada a la... Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso ha llegado a la Unesco, nosotros hemos contestado, bueno, hemos hablado, pero claro, está el Misteri de Eche, las fallas, por ejemplo, también nos han llegado varias denuncias porque, bueno, el ruido, las vacaciones, los toros al mismo tiempo, es claro, con estas denuncias al final queda siempre en una relación entre estado de parte y secretaría. Entonces se planteaban que al igual que en la Convención de Patrimonio Mundial, si estas denuncias deberían de hacerse públicas en el comité y si en un momento dado, bueno, las nuestras son mínimas, o sea, no os preocupéis, pero bueno, si en un momento dado puede hacerse pues como un punto de orden del día para ver el estado de conservación. Esto también trae a colación la problemática que hubo en este caso con una manifestación que era el carnaval de Olsch o de Alstinot en Bélgica. No sé si oíste oíste la polémica, pero era un carnaval en el que había un contenido racista y antisemitista bastante fuerte y además había habido, bueno, llevábamos años recibiendo la escritaría, denuncias, cartas, pidiendo por favor que saliese la lista, bueno, se había montado un cierto problemilla con este carnaval. De tal manera que finalmente el gobierno belga, era la zona de Flandes, pero el gobierno belga solicita a la Convención que este carnaval salga de la lista y al final sale de la lista por estas denuncias, ¿no? Y bueno, es la primera vez que un bien sale de la lista. Entonces, bueno, hubo una serie de aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta, que hay que ver y bueno, pues simplemente los pongo sobre la mesa porque además sobre estos temas luego se ha trabajado bastante en la Asamblea de Estados Parte, se va a crear este grupo de trabajo con la idea de hacer un estudio y un análisis de las listas y bueno, veremos, es una convención joven, como sabéis, muy joven, con un montón de estados, 153 creo que eran, ¿no? Los que la han ratificado en un plazo de tiempo muy breve con una sensibilidad mucho mayor que la Convención de Patrimonio Mundial de cara a la ciudadanía y de cara a los participantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va aprendiendo de sus propios errores la propia convención, va intentando perfeccionarse, va intentando llegar a unos estándares mejores para el buen funcionamiento entre todos, ¿no? Luego sí que se vienen temas muy importantes como la protección del patrimonio cultural y material en situaciones de emergencia que también o en situaciones de conflicto armado que sí es relevante puesto que al ser un patrimonio tan sumamente identitario, se suele atentar contra él más o menos de manera predeterminada en algunas cosas, ¿no? Es claramente el que más en el que la población se siente más cercana, más unida y que forma parte de tu ser, ¿no? Entonces, bueno, pues también se trabajaron en estas líneas. Luego hubo un punto, perdón, que he saltado, en el tema del órgano de evaluación. Ya el año anterior se había presentado la posibilidad de establecer un diálogo entre el órgano de evaluación y el Estado aparte cuando presenta una candidatura. Nosotros, en la candidatura que llevábamos de las calaveras, no se nos dio, bueno, la idea, el proceso es que si el órgano de evaluación tiene alguna duda respecto a uno de los puntos del expediente escribe al Estado aparte con todas esas dudas el Estado aparte tiene un plazo normalmente de un mes para contestar y con esa contestación se suma esa contestación al expediente y ya se hace la evaluación final. El problema es que esta idea del diálogo entre Estado aparte y órgano de evaluación no se aplicó a todos los expedientes, ¿vale? Se aplicó solamente a algunos expedientes y que consideró el órgano de evaluación. El criterio no nos lo explicó excesivamente bien. Entonces, en el caso de las cerámicas de Talavera, por ejemplo, no se aplicó, llegamos directamente, perdón, el órgano de evaluación, sabéis que los informes del órgano de evaluación salen entre cuatro y seis semanas antes del comité, llegó directamente el informe, en ningún momento tuvimos esa posibilidad de intercambio con el órgano de evaluación y no solamente nos pasó a nosotros, pasó a bastantes estados. Entonces, fue un punto muy debatido en el comité porque, claro, no juegas en las mismas condiciones con otros estados partes que sí que han tenido esa posibilidad de contestar a las dudas del órgano de evaluación. Se insistió mucho en que esto se modificase, se insistió mucho en que, bueno, en que se, a todos aquellos en los que se les iba a dar un refer, como fue en el caso de las Talaveras, que se les preguntase al estado parte, ¿vale? No se llega a una conclusión definitiva. Veremos qué pasa este año con nuestro comité que va a los caballos del vino. Yo entiendo que si no nos han preguntado es que realmente va bien la candidatura, pero bueno, esto fue también otro de los puntos a debatir y es otro de los puntos en los que va a haber una reflexión en este grupo de trabajo sobre el sistema de las listas. Y bueno, yo creo que ya más o menos os he comentado en líneas muy generales los puntos más fuertes que se debatieron en el comité de este año de Bogotá. Un comité muy bonito. Colombia nos acogió muy bien, además es país amigo, podríamos decir, ¿no? Te sientes más en casa, ¿no? Para nosotros hemos estado parte. Lo hizo coincidir en las fechas con una feria de artesanía que había ahí. Bueno, pues fue entrañable. Siempre es muy, no sé, a mí los comités me gustan porque ves, bueno, es la manera además de tratar con muchas personas que si no, no tienes otra manera de verlas y bueno, tratas con ellas por teléfono o en cámara y bueno, porque vives más directamente las manifestaciones que se declaran, las comunidades portadoras pueden asistir y bueno, pues en ese sentido fue como siempre pues un lujo poder participar de estas sesiones, ¿no? Este año el comité es en diciembre del 14 al 15, del 14 al 19, creo que es, iba a ser en Jamaica pero lo han trasladado a París, el viernes es el buró del comité, la idea era hacerlo presencial en París pero solamente presencial para las delegaciones que están en París o bueno, quizás se abría la ventana que cada estado aparte pudiese mandar a una persona pero las noticias que han llegado hoy de Francia son desalentadoras, no sé muy bien cómo lo solventarán, bueno, nosotros ahí tenemos delegación permanente, se podrá seguir online, veremos, yo creo que ahora mismo no se puede, no se puede, vamos, no podemos vaticinar qué es lo que va a ocurrir en diciembre pero lo ideal sería que el comité se mantuviese para poder seguir avanzando y porque bueno, hay muchas comunidades portadoras detrás que se les hacen sus manifestaciones, ¿no?